Bueno chicos, pues aquí estamos otra vez en estos vídeos del tori y bueno, como vemos en esta ocasión lo hemos colocado al revés porque ahora no estamos energizando las plantas imagínense que queremos poner el tori en un sitio que sea, por ejemplo, un camino pues para el camino hay que colocarlo al revés como estáis viendo ahora, está colocado justo a la inversa se podría atar por aquí y esta energía baja radiante hacia los lados porque es un dipolo se podría atar del techo también, aunque bueno lo ideal es que las patas toquen tierra para que el aparato funcione bien se pondría y bueno, como veis yo pongo este trozo de madera que no lo quise clavar lo quito y lo pongo a voluntad y aquí podrían poner su nombre para mandarse energía a ustedes como vemos la montaña está para ahí arriba y el norte también está para ahí hay que afinarlo más o menos en esta dirección por eso algunos están curvados y cuando mira a través de él la energía en vez de moverse de la montaña hacia abajo se mueve justo al revés, ¿no? de arriba a la montaña, o sea, de abajo a la montaña y este es otra manera de utilizarlo para poder subir la energía que tenemos nosotros esta energía es muy poderosa y si nosotros en una madera o en un papel que se coloca aquí ponemos una petición, esa petición o esa energía se va a enviar a nosotros por eso he visto que muchos stories colocan esta pieza yo no la quiero clavar porque es algo que va a estar aquí para la comuna y entonces cada quien que ponga lo que quiera y que programe antes de utilizar ese palito con lo que quiera con la función que cada uno le quiera meter y es un excelente cumplidor de deseos entonces en ese caso lo quiero usar para cumplir, ¿no? para cumplir deseos en ese momento o para atravesar pues el camino y subir la energía si fuera más grande para ir meditando yo, ¿no? en ese momento pues colocaría esta pieza que este es básicamente un para dirigir la energía se coloca aquí ahí está colocada la pieza podéis dibujar vuestro nombre o lo que queréis mandar energía para potencializarlo y ahí se queda este dispositivo trabajando se lo digo ahora es para subir la energía hacia la montaña y para pasar y purificarse por debajo si le damos la vuelta le damos la vuelta en ese momento lo que hace es energizar las plantas y si seguimos con este palito lo que hacemos es que la intención que hay aquí se proyecte sobre lo que tenemos de enfrente en este caso las plantas puede ponerse como intención florecer más rápido y se va a realizar lo que hace es proyectar esta energía como ven depende de cómo se gire el viento se comporta de una manera o de otra no es casualidad le voy a dar nuevamente la vuelta esta pieza que es el director se puede quitar funciona igual solo que la energía va a tener un rango más abierto y no va a ser tan proyectada sobre un punto pero funciona de las dos maneras ¿ok? observen yo en el momento que lo coloco así el viento empieza a soplar mucho más fuerte ¿lo notáis? porque esto juega con la energía de los elementos y nada porque ahora como lo quiero dirigir a las plantas esta pieza se la voy a quitar por eso no me habéis visto en el vídeo anterior espero que le haya colocado esto y bueno ahí estáis viendo también una cosa que se hizo por aquí Andrea con un ADN que se mueve y bueno pues quiero proyectar una intención en ese caso la intención como está al revés si está bajando la energía para abajo no la vamos a colocar aquí porque le hace como una pantalla vamos a colocarla aquí detrás ¿ok? ahí a lo mejor sí que se necesita una tirita o algo para que no caiga pero en el otro lado es que es chapo y bueno pues ahí está la pieza y desde atrás pues se ve como se ven todos ahí hay gente que le gusta poner su nombre o el nombre de su empresa en esta parte es la misma cosa entonces la energía se la dirige a su empresa para conseguir el propósito ya sea dinero una buena relación comercial lo que sea y nada pues nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau